aquí estamos nuevamente pero ahora en el trabajo de de aspersión estamos esprayando las huertas de durazno para que la plaga no no se las no las vaya pues sí a atrasar pues con su desarrollo no sé si alcanzan a ver bien los arbolitos así es como andamos nosotros ahorita astrellando las las huertas así se le hace aquí de esta manera y tienen que quedar bien empapados bien empapados los arbolitos para que les haga efecto lo que le estamos deseando hay disculpas que no puedo grabar mejor pero es que pues tengo que estar estrellando no traemos camarógrafo hoy hoy el camarógrafo nos anda ayudando ahí esta como pueden ver los arbolitos bien bañados bien bañaditos ahí anda la ahora nos trajimos la poderosa la de trabajo más que ahora hizo un poco está haciendo un poco de aire por eso no podemos trabajar bien pero esto regularmente se hace en la noche que no haga aire y en la madrugada la madrugada que esté sereno el aire y ahorita ahora estaba tranquilo cuando nos venimos y ya se soltó el aire y así se batalla más porque el agua no le alcanza a llegar a los arbolitos bueno continuamos y Gracias por ver el video 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 Estamos bien mojados Bueno eso es todo amigos por hoy Ya acabamos de fumigar las vueltas Ya queda nomás Despedirnos Y decirles que No olviden suscribirse a mi canal Y ese sarabia y algo más Activar la campanita y darle like Nos vemos en otro video más amigos Hasta luego y vamonos porque hace mucho frío